Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Ya están llegando los muchachos, ganadores de medalla de oro de Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se dan el significado en Salvador. Pues este dúo mixto, que ya es a la modalidad, dúo mixto, Gustavo y Jennifer, pues han llegado con medalla de oro, un logro más de toda esa carrera bonita que han tenido en esta disciplina deportiva. Pues nos alegra saludarlos, comencemos por las damitas Jennifer. Qué bueno esa medalla de oro, una más. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por estar atentos de nosotros y llevarle a la gente esta clase de información que es demasiado importante para el país. Estamos muy orgullosos de haber ganado la medalla de oro y esperamos que ahorita que vamos de cara al mundial, podamos darle más alegrías al país. Qué bueno, Gustavo, entregarle esas buenas noticias al país, felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad y muy contentos, la verdad, fueron dos de oro y una de plata, entonces fue para nosotros muy orgullosos también, que era la primera vez del dueto mixto en Juego Centroamericano, entonces fue marcar una historia para el país. Bueno, hablemos un poco de la historia, porque esto antes no existía, lo mixto. Inicialmente era nada sincronizado, lo hablábamos con Jennifer y con Gustavo, hoy es natación artística. ¿Cómo se fue dando la cosa Jennifer? ¿Cómo se fue conociendo con Gustavo? ¿Cómo fueron entrenando? Para llegar a logros importantes que tienen hoy. Bueno, realmente la historia de la natación artística cambia cuando entran los hombres en el 2015 y son aprobados por la FINA. Realmente en el mundo hombres habían hace muchísimo tiempo, pero no podían tener la oportunidad de competir. La FINA los admite en el 2015 y a partir de esto los duos mixtos se han venido creciendo de una manera impresionante. O sea, ya hay demasiados duos mixtos y creo que con Gus nos conocimos en el 2017. Sí, en el 2017 él tuvo la oportunidad de nadar con otra compañera y pues realmente después nos conocimos, se dieron la oportunidad de nadar juntos y desde ahí venimos juntos. Ya llevamos cinco años juntos y bueno, creo que nos complementamos súper bien. También Gustavo pues es una persona que tiene demasiado talento, entonces como que eso también nos ha ayudado a crecer mucho más rápido y a poder tener todos estos logros que hemos obtenido. Qué bueno. ¿Gustavo es de ese grupo pionero, de los hombres que ingresaron a la natación artística o llegó más acá? No, yo llegué un poquito más tarde, claramente empezó en Antioquia con Jair, luego aquí en el Valle también ya habían nadado algunos y yo llegué un poquito después. ¿Cuántos hay en el Valle ya nadando? ¿Qué? En su momento unos seis, unos seis más o menos. Ahí van llegando, ahí van llegando. ¿De Cali y de Cali? ¿De qué barrio, Jair? Champaña. ¿Champaña y Gustavo? Pampalinda. Pampalinda, son caleños, vallecaucanos, eso nos tienen muy orgullosos de que sean de esta tierrita ahorita que ya pues, la cuenta regresiva fue con nacionales, ya comenzó hoy para nacionales. Bueno, ¿cómo ha sido el entrenamiento de ustedes? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas? Porque esto tiene una disciplina también. Bueno, nosotros venimos, comenzamos el proceso para todas estas competencias en enero, se empezaron con pocas horas obviamente porque era un proceso, pero venimos desarrollando ya doble jornada, entrenamientos de cinco, seis, siete horas, las que sean necesarias para poder coordinar todos los movimientos. Ahorita venimos con una baja de cargas porque venimos de competencia tras competencia, ya llevamos cinco competencias casi que seguidas, entonces nuestro cuerpo necesitaba como un bajonacito de cargas, entonces nos tienen un poco cuidados para poder dar todo lo mejor en el mundial, sin embargo estamos entrenando tres a cuatro horas. ¿De la mano de Janet Hatiuska? Sí, sí señor. La mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí les han contado la historia de Janet, ¿no? Desde muy pequeña también en esto del nado sincronizado. ¿Usted comenzó con natación, Jennifer, o tuvo otra disciplina? No, yo empecé con esta modalidad desde siempre. Desde siempre. ¿Y Gustavo? Yo empecé con natación, luego water polo y ya después llegué hasta... Ah, pero siempre en el agua. Sí, siempre en el agua. Siempre en el agua. Bueno, Japón, eso es un mundial y eso tiene que llegar, además porque ya ustedes los conocen mundialmente, ya esta pareja de Colombia, ya la miran con una óptica, ya saben que son buenos, que están obviamente opcionados a cualquier medallería, ¿eso es importante también para que de una u otra manera vean los nadadores de Colombia? Bueno, realmente para nosotros es demasiado importante y para todo el país, porque así van viendo que en Colombia hay talento, que en Colombia hay nivel. Gracias a este nuevo reglamento, porque el reglamento de la natación artística cambió totalmente, creo que ha sido un beneficio a favor porque somos técnicos y creo que eso también es lo que nos ha hecho que los jueces pongan los ojos sobre nosotros, que el mundo entero ponga los ojos sobre nosotros y ver potencias que antes ni te volteaban a mirar, ahorita estar pendientes de Colombia, para nosotros es realmente un gran orgullón. Eso es importante también, que sigan llegando, hombre, Gustavo, pues el mensaje para que quienes no hayan llegado todavía a esto de la natación artística, lleguen, que miren que se están dando logros y es una disciplina bastante bonita. Sí, sí, es una invitación grande para todos, que aprovechen, que no se den de pronto llenar por estigmatismos o algo que tengamos en la cabeza, es un deporte ya mixto, es un deporte muy bonito, es un deporte que exige bastante a todos los que quieren practicarlo, entonces es una invitación a todos para que traigan a los más chiquitos para que conozcan esa disciplina y se animen a practicarla. Bueno, terminada esta entrevista, se van a arreglar maletas porque se van mañana para Japón. ¿Qué ciudad de Japón es el mundial? En Fukuoka. Bueno, ¿y ya algunas palabritas en Japón o...? No, no, no hemos tenido tiempo ni de practicar el japonés, pero lo tendremos en cuenta para poder decir unas palabritas allá. ¿Tienen agüeros, Gustavo, arreglando maletas, llevan algo especial, no? No, la verdad no tenemos, o sea, tenemos obviamente las vestidas de baño que hay que llevar, las cosas para entrenar y competir, pero pues así algo específico no lo tenemos. ¿Tampoco o sí? No, pues nosotros obviamente sí llevamos de pronto una pintica como por si tenemos que, de pronto la oportunidad, porque realmente en los mundiales son extensos porque tenemos casi que dos semanas en Japón, pero uno creería que uno puede hacer demasiadas cosas y no, es solamente entreno, 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 compita, entreno, compita, entreno, compita. Entonces, la verdad, el tiempo de esparcimiento es muy poco, pero sin embargo nosotros en cada competencia intentamos que por lo menos el último día o un día que no tenga que ver nada con la competencia podamos disfrutar del país, porque pues finalmente no todos los días se va para Japón. Salsita en una memoria, tampoco sí. El celular, el celular claramente tiene que ir. Ah, en el celular. Pues Gustavo, nos alegró saludarlo a Jennifer también, un feliz viaje. Estaremos hablando del retorno y yo creo que con buena noticia, porque ese es el pálpito que uno tiene, del nivel que llevan ustedes. Aquí estaremos esperándolos. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí y por estar pendientes de nosotros. Buen viaje, Gustavo. Muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias por esas buenas energías que nos mandan siempre. Las noticias positivas del nado, de la natación artística, el logro para contar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.